McQueen Hola gente estamos de vuelta a Asphalt 8 parte 4 recuerde video pasado que gane la última carrera y ahora le toca Ryan Ken Ya tengo suficiente dinero para comprar a alguien a ver que compro Tengo minero 1.5661 dólares a su todos los demás están caros bueno coleta de más dinero para comprar esos Ryan Ken 5 lo compro Gané la copa pistón Ryan Ken lo compro McQueen Soy el Ryan Ken que hay ahora si que me toca a mi es a la que la esperen voy a cambiarme y pintura empezamos a dar la carrera Elijo la pintura azul Voy a reparar el coche off y se parezco quito el coche genial cuchao Dinero para comprar pues no lo ocupe la vez y vamos a correr una carrera Tokio Ryan Ken está listo Esta vez voy a ganar ya verdad los demás Ya daremos calle La peli la peli a correr a correr Viste esta espacidad pero estamos corriendo una carrera Ezequiel 95 si que los gano ahora Yo ni fui a ganar nosotros ganaremos Dígese a todos con permiso esta vez voy a ganar esta vez ¿No te parece? Ahí esta pista estás viendo eres testículos bueno lo choque de todos Tokio no ya viste esta cadera nueva esta nueva pista bueno voy a ganar esta carrera cueste lo que cueste A toda velocidad corre más corre corre velocidad Mamma mia esta vez voy a ganar esta carrera me acuerdo de él ya que él ya me chocó atrás Jejeje yo fui Mario que que te choque pero Felipe casi que se quede el 95 y ahora Ryan Ken voy a pasar frente de él Ni 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 su ni que ese camión está chocado hay una tal vez de volando Se hizo de noche pero tenemos dulces para los dos autos de carreras para ver donde vamos Hay dos la izquierda hay más fácil acasados ustedes Tuvo velocidad ganó chicas tenemos ganando Palacio malísimo genial más rápido de lo que tiene como si fuera como carrera la copa pistón Supera con los obstáculos me la enseño Ryan Keny amigo como hacerle la Buju estoy manejando de besa Aquí estamos Hasta la vista ahí te besa y muchos hice un quiero otra vez soy mejor esto que chao Te gusta correr toda la ciudad igualito como Mario Kart es que me gusta porque puede chocar Ah short de ten cuidado más tenerte cuidado Miren me estoy haciéndole rap por todos lados Cuidado ojo por la llamé Esta música me gusta voy a ganar a ustedes voy a ganar Estoy sé que sé que el 95 amor acordes no voy a pelearlo de vista Fíjate pasea sonica ahora le toca pasarles a alguien Quítese quítese todos además ayudo dígame corre velocidad se más rápidos corre corre la velocidad de tubo Lero lero dinero 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 aprende algo dinero soy más veloz son más veloz que mi ato de carreras Ezequiel 95 mira que hago me voy ¿Está bien? ¿Entonces? ¿Está bien así? Poco ni sé y pichado ahí voy ya te cases maría Tiene ni 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 quítese a Sonic nunca le choques Es eso es muy gigante son transformers Menso Mario que chocaste Toma y tú también corazón blue temor Está bien allá fíjate bien soy como un rayo despiértame amquén despierta Bueno tú lo has querido toma está bien lo que a los dos Vaya donde estás vas a ver vas a ver Sonic que te choque Toma 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 Soy más rápido de cuidado fíjate bien ¿Quieres que te enseñe con Calle Ezequiel 95 amor? Estoy sigue a las Ezequiel 95 estoy pidiendo como está haciendo subatómica Rampa muy Ya estoy llegando a la meta final Si aprendí como acceder a P por fin Estoy el tras de ti Calle te estoy pasando Ya te pase Marina faltas tu madre Tuvo velocidad ya te estoy cansando Ahí va Sonic marcando estilo Se lo está comiendo con patatas Actos de lamento no es que parece blue Viejo pasa un option orange macano stila Gané la copa pistón Rayon Ken lo compró Dale Lamento no es que marca de pistón Rayon Ken lo compró De la